Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de noticias del mediodía. Hay máxima alerta en el estado de Florida por la eminente llegada del huracán Milton. Lo ven ustedes ahí en pantalla. Las imágenes son en vivo y corresponden a lo que está pasando a esta hora en Fort Myers y en Sarasota. En la Florida se ha dado la alerta en 51 de los 67 condados. Se han dictado órdenes de evacuación obligatoria en 15 condados. Y ven ustedes las imágenes ahí, una de ellas en Fort Myers y la otra en Sarasota. Pero ahora veamos la imagen de la trayectoria Milton, que está ubicado a menos de 300 kilómetros de Tampa, Florida. Lleva vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y es un poderoso ciclón categoría 4. Esto quiere decir que sigue siendo extremadamente peligroso. Milton, según el Centro Nacional de Huracanes, tocaría tierra sobre la medianoche de hoy, hora de Colombia. Ahora, en este gráfico que les vamos a mostrar, se va a ver la zona de mayor impacto, que está ubicada en la costa oeste de la Florida. Esto es entre las ciudades de Tampa y Fort Myers. Hay que recordar que en este estado habitan más de un millón de colombianos. Y justamente en la Florida está nuestra corresponsal, Judy Mora, que nos cuenta qué pasa a esta hora, Judy. Pues a esta hora, como pueden ver ya, las condiciones se van deteriorando. Ya se empiezan a sentir los vientos de Milton y las fuertes ráfagas también de lluvia. Mucha lluvia ahora en la mañana. Yo los saludo desde inmediaciones de la ciudad de Orlando, específicamente a la entrada de uno de sus parques temáticos, Magic Kingdom. Aquí ya los parques anunciaron cierres, pero en las primeras horas de la mañana estuvieron abiertos. Y hubo mucho movimiento de turistas que no se querían perder la experiencia, así fuera en medio de la llegada de un huracán. Y es que Milton viene muy potente. Así lo deja ver la fuerte actividad que presenta y que registra desde las últimas horas en el ojo del huracán. Incluso en el sur de Florida, en donde solamente hay alerta por tormenta tropical, pues también se extendió ya una alerta por tornados. Incluso se han registrado unos pocos tornados al sur de Florida. Nosotros en la mañana pudimos hablar con algunas de las personas que visitaron los parques aquí de Orlando antes del cierre. Mientras los floridanos se preparan para recibir el embate del que se pronostica podría ser uno de los huracanes más devastadores en 100 años, quienes viajaron a Florida para visitar los parques de Orlando quedaron decepcionados, pero intentaron aprovechar las últimas horas que estarían abiertos. No pensábamos que iba a haber un huracán. Decidimos como que era aprovechar el tiempo y hasta que el cual que decida de que ya van a cerrar sus cuentas. Lo mismo les ocurrió a Ana y su madre que viajaron desde Brasil. El parque está casi vacío, nos vamos por las alertas que hay del huracán, pero por lo menos aprovechamos un par de atracciones. La verdad, no se siente ánimo para disfrutar del parque por toda esta situación, así es que nos vamos temprano. Sin embargo, para otros ni la lluvia ni la cercanía de Milton les valió para desistir de visitar los parques temáticos. Bueno, estamos preparados como familia, pero no va a pasar hasta más por la noche, vamos a estar en la casa ya para eso. Eso sí, quienes viven en el centro de Florida antes de salir dejaron su propiedad lo más resguardada que pudieron. Marramos los árboles lo más que pudimos, cortamos ramas que podían afectar la casa. Guardamos todo lo... Aseguramos todo lo que se podría regular con el cliente. Los parques de Disney anunciaron suspensión de operaciones a partir de la una de la tarde hora local, mientras en Universal los cierres comienzan a las dos. Los hoteles de ambas cadenas permanecen operativos y se espera que los parques temáticos reanuden operaciones este viernes.